No, que digo que saquéis, que como estáis los dos, que habréis de recon. Ah, vale. Algo ha hecho Pum en puestos de control. O sea, ¿por qué estoy yo pobre con tu squad líder y tú estás con el mío? No tiene sentido. Hay gente en la calle mayor. Ahora lo que tarda en nuestro poder el punto. Mmm, una rica desplanada donde morir. Entramos a territorio enemigo. Yo estoy aquí muy expuesto, pero bueno. Vale, primero no veo la peña de donde se suele colocar siempre. Vale, sí, sí, veo gente. En la casa esa, en la casa esta he visto pasar peña. Vale, veo gente, Kenji, veo gente. ¿Uno fuera? Un segundo, me muevo a detrás tira. Lo se ha matado ahí. Y ahí estaban construyendo algo, ojo. Y el opi. Vale, yo voy a mover a ver si encuentro otro ángulo. A ver lo que estaban haciendo. El edificio de siempre no veo nada. Yo voy a ver si encuentro el garrí. Bueno, tío, es que no veo a nadie. Vale, a ver si hay problema. Vale. Hay un tanque en la plaza, tío. Tiene ahí el rec... Está ahí el ese. ¿El qué? Lo diré. Venga. El garrí o el opi. Está ahí. Está marcado. Vale, tengo el tanque aquí. Me voy a infiltrar en la casa esta vez si me lo funo. Le he metido dos tiros, macho. Estoy al otro lado. Entre los dos les vamos tirando piedras. Aquí Kenji, ¿eh? Dos fuera. Buah, a mí me ha matado el tercero. Tienes uno por fuera, cuidado. Vale, he matado una a cuchillo. Me va a funar vivo. Necesito ayudita, ¿eh? Buah, Pancho, tiene... Sí, los escucho. Los escucho, tío. Qué tensión. Tienes dos más fuera. Mierda. Sí, sí, sí. La estoy liando mucho. Aguanta ahí por minas, si puedes. No, no tengo mina. Tengo granada. ¿Qué está? ¿Qué cómo va? Uh, estoy jodido, ¿eh? ¿Qué pasa? Hola. Mierda. Ah, me han pillado, tío. Cómo he fallado eso. O sea, le he pegado como 20 tiros a un pavo con la pistola. No le da y luego me ha dado tiempo a cuchillarlo, ¿sabes? Tengo gente aquí. Eh, un opi. Un opi. Qué chuli. Ahí. En todo el trigal. Oh, en mi cuerpo. Marca opi. ¿Desde dónde me ha dado, tío? Dios, qué guarro, tío. Qué guarro. Marca opi aquí. Mira, que estamos capturando. Tanque. Tanque, Kenji. No puedo ahora mismo. Sí, muerto. Bueno, si cuando lo de esto lo matas, que yo llevo un titán, tío. Voy. Es un puma. A ver, a ver, a ver, perdón. ¿Dónde está el cerca de vosotros? Pues... ¿Muerto? Sí. Vale. No los ha llegado a quitar. Hostia, es el Z-Ion. Qué susto. Qué pollando, tío. ¿Camión, camión? Hostia, no, que es el portal. Tú, tú, se me ha ido. Se me ha ido. ¿Es nuestro? Sí, sí, es nuestro, no. ¡Enfrente! Jones, Jones, tío. Estabas apoyándome, cabrón. Muero, eh, muero. Mete refuerzo, que perdemos el punto anterior. Mete refuerzo, comandante, mete refuerzo. Ya está, ya está, está puesto. Pues nada, tú, perdemos el punto. Encima me he cargado dos compis con una de la nada. Esa es la puta MG, tío. Nos hacen pre-cap del punto anterior, tío. Joder, puta. Joder, puta. Ha bajado peña, eh. Ha bajado, ha bajado, ha bajado peña. Sí, 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 pero me he cargado cuatro, tío. Bueno, bueno. ¿Cuántos quedan? Eh, dos. Hostia, una Satcher por algún lado. Y a menú destrozos he hecho aquí, cabrón. Bueno. Tengo peña aquí. Que viene gente... Ah, no, coño, Star Jones. Otro, eh, camión, camión nuevo, camión nuevo. Camión, camión. Le he dado, está aquí, está aquí. Por aquí. Le he dado, le he dado, creo. Le he dado uno. Le has dado uno y no te has cargado el camión, what? Que va, que va. ¿Te lo has cargado? Hola, yo capí. Sí. No le veo. Silencio, silencio, silencio. Correcto. Uno menos. Me he cargado uno. Vale, pues yo le hago otro. Por aquí nada. ¿Me va a pillar el bombardeo, tío? Sí. Mierda, mierda, mierda. Eh, me he salvado. Mierda. Pero qué falso, si le he metido en el pecho y le he saltado a la sangre, tío. Perdemos cementerio tope, ¿sabes? Qué tristeza, macho. Qué tristeza. El opino nuestro sigue en pie, eh. Ya, ya, ya. Pero qué tristeza. Estoy esperando a ver si se baja a repararlo. Pero creo que es solo un tío y no va a repararlo. ¿En serio? No puede ser, tío. Madre del amor hermoso. Qué gente, tío. Qué gente. Llevo la hostia de tiempo sin ver a nadie. Seguramente cuando lo vea me matará. Me he cargado un squad. Uno fuera. Y otro aquí, tío. La gente no mira, tío. Pasan a la de los sopís y no se dan ni cuenta, tío. Qué estúpidos. ¿Y estos quién coño son? ¿Por qué hay una ametalladora aquí? No tiene sentido. Sí, mi sniper. Mi sniper está quitando también Garrison. Otro, otro. He quitado un opi, he quitado un opi. He quitado dos opis ya. Dos opis fuera más. Me vuelvo a traer a la rueda de Gamblefield. Dios, qué buena le he dado. Tenemos tanques aquí, eh. Esto se toma ya, eh. Esto está tomado. No, una polla toma. Si sonar la del opi, no nos hemos dado ni cuenta. ¿Lo estás quitando tú ya? No, no. Lo he matado. Voy a quitarlo, eh. No. Ven a ello. Voy a tardar la hostia. Fuera. Fuera. Joder, tío. Este tío sabe mucho, eh. O sea, de verdad, qué patética que es la gente, tío. O sea, la gente no merece este juego. Ya te lo digo. Pero al lado del... Granero de tu izquierda. No lo he visto, tío. El pavo ese. Acto que serán como 10 gigas, 15. O sea, 30. Bueno. Tío, qué triste, tío. Pero es los rusos y alguna novedad más, o qué? Sí, optimización y se ha marido un buen cambio. Ah, tomás por culo. Vaya mierda de partida, tío. Es que encima ha matado una mierda, tío. 12-9, ¿sabes? En fin, mierda.